Virtua Fighter V llegó a los salones recreativos en 2006. Desde entonces y hasta 2010 ha estado siendo actualizado periódicamente. La versión que recibimos en 2007 para PlayStation 3 estaba basada en la revisión B del juego, una de las más antiguas que ni siquiera era capaz de soportar el juego online. Meses después Xbox 360 recibió el mismo juego, ligeramente refinado y con posibilidad de juego online. SEGA siguió actualizando el juego en los arcades de Japón. Virtua Fighter 5 R llegó en 2009 con dos personajes nuevos, Jin Kuyo, un luchador de karate, y Taka Arashi, un luchador de sumo que debutó en Virtua Fighter 3. Por último en 2010 la versión R se convirtió en Final Showdown, el mismo juego con ligeros ajustes y la posibilidad de configurar los atuendos de los luchadores. Dado que han pasado 5 años desde el lanzamiento original del juego en versión doméstica, SEGA nos da la posibilidad de adquirir la última versión de Virtua Fighter 5 directamente desde las tiendas online de PlayStation 3 y Xbox 360. Lo primero que llama mi atención es que después de 5 años el juego sigue siendo una delicia visual. Hay ciertos detalles en algunos decorados que pueden cantar un poco, pero en conjunto sigue brillando como el primer día. Los efectos de iluminación, el movimiento de los personajes y el acabado de los mismos, ser capaz de aguantar el paso del tiempo de semejante forma, es algo que dice muchísimo de un juego. Si no os habéis puesto al control de un Virtua Fighter nunca, deberéis saber que no es un juego fácil de dominar. A pesar de controlarse con tan solo tres botones, el listado de combos de cada personaje es enorme y los inputs en las cadenas de combos deben ser muy precisos si queréis que realmente se encadenen los golpes de forma ineludible. Ya sabéis que la práctica hace al maestro y Virtua Fighter 5 es un juego que pide muchas horas de inversión antes de empezar a ver los frutos del entrenamiento. La oferta es más que suficiente. Más allá del modo arcade encontraréis una serie de desafíos bastante facilones. Un tutorial que desgrana punto por punto la mecánica del juego, el modo entrenamiento para que probéis lo que queráis y por supuesto el modo online, una fuente inagotable de diversión. Yo creo que es suficiente para un juego de lucha. Siendo sincero, Virtua Fighter 5 Final Showdown me ha hecho redescubrir un juego de lucha impresionante con unas posibilidades tremendas. Teniendo en cuenta el precio al que llega, yo iría a por él de cabeza. ¡Gracias por ver los requisitos! ¡Andas estában! ¡Gracias! ¡ It se